¿Qué es el Consejo de Desarrollo? Bueno, el Consejo de Desarrollo Local del Cercado de Lima es una instancia donde representantes elegidos de los vecinos del Cercado de Lima comparten una plataforma de decisión con gerentes de la municipalidad para adoptar decisiones que tienen que ver con los servicios que presta cada una de las gerencias en esta circunscripción. Servicios que tienen que ver con fiscalización, seguridad ciudadana, participación vecinal, servicios a la ciudad, entre otros. Los representantes de los vecinos, que son seis en total, uno por cada zona catastral de Lima cercado, comparten este espacio con seis gerentes de la municipalidad para proponer y canalizar iniciativas presentadas por los vecinos del distrito y de cada una de sus zonas. Perfecto. ¿Qué fecha se va a realizar estos comicios? Bueno, las elecciones son este 15 de agosto, este domingo 15 de agosto, y sirve a la ocasión para invitar a todos los vecinos a emitir su voto. Esta convocatoria ya la ha lanzado formalmente nuestro alcalde de Lima, Jorge Muñoz, hay que acordarnos que el alcalde es alcalde metropolitano, pero también en el ámbito más local es el titular de la circunscripción del Cercado de Lima. Entonces, invitamos a todos los vecinos que en el Cercado son 305 mil 810 para que se acerquen a cada uno de los centros de votación que han sido distribuidos en cada una de las zonas catastrales del Cercado. Perfecto. ¿Cada cuánto tiempo se celebran estas elecciones? Cada dos años. La vigencia del CODEL, que es el Consejo de Desarrollo Local, es cada dos años. Ciertamente, con el tema del COVID, con la pandemia, estas elecciones que debieron haber sido desarrolladas en el 2020, están siendo convocadas en esta oportunidad, pero la vigencia de los cargos electos son por el lapso de dos años. Ya, perfecto. Estas elecciones se realizarán con el apoyo técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Efectivamente. Esta es una elección con todas las garantías de ley y con el soporte técnico de la ONPE. De hecho, quiero agradecer al Jurado Nacional de Elecciones por este espacio, para la convocatoria y para reafirmar el compromiso democrático de la Municipalidad de Lima, que también se concreta a nivel del cercano de Lima. Son en total 20 centros de votación que están distribuidos en los 20 sectores catastrales del cercano. Había mencionado que son seis sectores, seis zonas catastrales, pero las subzonas son estos sectores que son en total 20 y en cada uno de ellos habrá un centro de votación. Un candidato, o mejor dicho, un representante por cada zona catastral, que son seis, y ahorita hay 14 candidatos, así que estamos hablando de, por lo menos, disputas y capacidad o posibilidad de elegir entre más de un candidato en cada zona. Acá no hay candidatos únicos, acá hay competencia. Perfecto. ¿Cuál es el horario de votación? El horario de votación es el domingo 15 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde y cada centro de votación con todas las garantías que son aplicables en este tiempo de pandemia. Perfecto. Y eso es bastante importante, ¿no? Se va a realizar de manera presencial, como usted indicaba, en 20 locales de votación con todos los protocolos de bioseguridad sanitaria y también la garantía de la transparencia del proceso electoral porque reciben el apoyo técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pero previo al día de los comicios, ustedes realizan una serie de actividades en cuanto al tema de difusión y también a las propuestas de los candidatos a estos seis puestos. Estamos hablando precisamente de debates electorales. Cuéntenos más al respecto. Efectivamente. Aparte de la difusión a través de estos canales de comunicación, también hay posteras o medios de difusión en todo el territorio o cada una de las zonas del cercado. Y de hecho, para darle más transparencia y espíritu participativo al proceso, hasta el 13 de agosto se van a dar debates entre los candidatos. De hecho, invitamos a todos los vecinos del cercado de Lima a visitar el Facebook de Lima Participa para poder identificar los horarios de cada debate y conozcan también quiénes son los candidatos y cuáles son los números con los cuales ellos están postulando a cada una de las plazas del CODEL. Excelente. ¿Cuáles son los temas que se van a abordar o priorizar en este tipo de encuentros democráticos como lo son los debates? Bueno, en realidad, los temas que involucra toda la dinámica vecinal, como había comentado, tienen que ver con seguridad ciudadana, fiscalización, servicios a la ciudad, que tienen que ver con la limpieza de nuestro espacio público, cuidado del medio ambiente, participación vecinal, desarrollo social, que tiene que ver también con la atención a población vulnerable, personas con discapacidad, nuestros adultos mayores. Hay temas que tienen que ver con desarrollo económico, todos los procesos que están vinculados al emprendimiento, a la propuesta de bolsas de trabajo y también iniciativas de empleabilidad. Todo el trabajo que tiene que ver con jóvenes. De hecho, en Lima Metropolitana está vigente la estrategia metropolitana de juventudes y cada distrito y, como no, la circunscripción del Cercado de Lima también tiene que ver mucho con el trabajo con jóvenes y ello tiene que ver con mecanismos de prevención de la violencia y también complementar el tema educativo, que ahora con tiempos de pandemia se ha vuelto muy virtual. Entonces, eso requiere complementos para mantener la dinámica y el contacto directo con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños y niñas también, ¿no? Entonces, son múltiples temas y esperamos que los candidatos nos tengan algo que decir con respecto a cada uno de ellos. Perfecto. En todo caso, estaremos pendientes de las redes sociales de la Municipalidad de Lima Metropolitana para conocer la fecha y los detalles de estos encuentros y, por supuesto, la invitación ya está hecha para el domingo 15 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Señor Quinteros, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Cuídese. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros hemos hablado sobre las elecciones del Consejo de Desarrollo Local de Cercado de Lima. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!